se va llenando, mira la aguja como va no se si ustedes oyen el sonido la aguja trató de subir y ahora está bajando aquí te ahorras por lo menos entre el 70 y el 80% en algunos casos te ahorras hasta el 90% del refrigerante hola amigos bienvenidos a mi canal en el día de hoy les voy a enseñar como hacer una herramienta casera para recuperar refrigerante lo cual los va a ayudar a ahorrarse un dinerito y a no contaminar el medio ambiente les voy a explicar el paso a paso pero antes de continuar les recuerdo suscribirse darle like y compartir así para que te lleguen materiales de este tipo hola amigos bienvenidos a CC refrigeración en el día de hoy vamos a construir una herramienta para recuperar refrigerante una herramienta casera para ello necesitamos un cilindro de 30 libras o 13 kilos aproximadamente necesitamos que el cilindro sea grande porque aquí es donde vamos a guardar el refrigerante comentanos aquí abajo en nuestra casilla de comentarios como se llama como lo llamaría en tu país en cuanto al otro material necesitaríamos dos válvulas o dos anillos una válvula de servicio necesitamos un pequeño niple de tubo de media un trozo de tubo no muy largo y necesitaríamos la válvula de la condensadora la que lleva la tubería pequeña la de un cuarto la condensadora que nos sirva claro le vamos a aplicar esto que funcione la válvula ya con esto tenemos para construir nuestra herramienta casera para poder guardar el refrigerante bueno amigos empecemos a construirlo lo primero que tenemos que hacer es agarrar el tubo de media y con el alicate lo aplastamos un poco no mucho para que quepan estos dos gusanillos lo aplastamos un poquito el tubo y le buscamos la forma depende de aplastado lo que tenemos que hacer es colocar los dos gusanillos como que podamos bien doblamos un poco tenemos que doblarlo abrirlo un poco y soldamos vamos a soldar toda esta abertura para que quede bien todo perfecto vamos a soldar aquí vamos a proceder a soldar antes de soldar la recomendación que le doy es quitarle el gusanillo el gusanillo interno que tiene por eso que esto se llama gusanillo vamos a quitarle el gusanillo ya que cuando soldemos aquí se va a derretir los orrines que tiene internamente vamos a sacarlo de igual forma no lo vamos a usar lo sacamos sacamos el otro lo sacamos verificamos que esté bien usamos la barriga de plata para soldar y usamos el soplete y usamos el soplete vamos a prenderlo procedemos vamos a prenderlo vamos a prenderlo la llama la llama tiene que estar asumida la llave con mucho cuidado a alta temperatura para que enfríe o enfriarlo con un trapo después que lo hemos calentado pasamos un trapo húmedo bien bien humedos como suena enfriamos la parte observa la soldadura excelente quedó excelente la soldadura se ven ustedes mismos como quedó la soldadura excelente y poblamos un poco la tubería para acá para acá y ahora vamos a conectar la válvula de la condensadora vamos a abrir un poco si se llega a calentar aquí también tiene unos rings no vayamos a quemar los rings de igual forma le vamos a colocar este trapo húmedo antes de hacer esto vamos a colocarlo lo colocamos así y usamos el alicate lo que usted se le haga más fácil de utilizar y presionamos de manera de que no presionemos este tubo es para poder soldar y no se vaya la soldadura por dentro lo suficiente no mucho como puede estar presionamos la tubería y media es una especie de mordisco y presionando presionarlas otra vez presionamos un poco más si vamos a hacer vamos a tratar de que vamos a hacer cubrir esta válvula con este trapo húmedo que no se queden internamente internamente ¡Gracias! Ya construimos la herramienta para recuperar el refrigerante, como pueden observar aquí, así quedó la herramienta. Lo hicimos con dos válvulas, un anillo, lo hicimos con una válvula de condensadora y un pedazo de tubo de medio. Y quedó perfecto. Esta es nuestra herramienta casera para recuperar refrigerante junto con este cilindro. Ahora le explico el sistema de conexión. El sistema de conexión es que primero vamos a conectar una manguera en este cilindro. Abrimos la llave, el cilindro, todo lo que podamos y esta manguera puede ir cualquiera de estas dos válvulas o gusanillo. Muy importante la conexión, como yo le estoy mostrando, cualquier estado puede ir de aquí de esta forma. Y la manguera que vamos a colocar en la goma de vacío o el compresor que usemos para hacer vacío, tiene que ir obligatoriamente en esta válvula, la válvula de condensadora que soldamos, tiene que ir de aquí. Te voy a explicar por qué es muy importante la conexión. Esta es la única que tiene que ir de esta forma. Y a esta otra conexión o válvula que nos sobró, ese va a ir conectado al manómetro. Y a su vez va conectado a la condensadora. Va conectado de esta forma. Lo conectamos en el manómetro, es que de la forma donde el manómetro mide, que es la presión, eso va a la condensadora porque nos va a decir a dónde está la cantidad de refrigerante. Y lo vamos a conectar de este lado. Y lo conectamos aquí. Ya lo que nos sobra aquí el manómetro va a la condensadora, eso ya lo aplicaremos en el campo. Esta es la forma correcta para usar la herramienta que acabamos de construir. Ahora, ¿qué hace la herramienta? Cuando nosotros prendamos la bomba de vacío. ¿Qué va a hacer la bomba de vacío? Tenemos que cerrar esta llave. Va a hacerle vacío, pero es al cilindro. Lo dejamos como entre media o 20 minutos que le haga un buen vacío. Tiene que haga el vacío. Nosotros, tiene que estar la válvula abierta. Cerramos la válvula. Le dejamos todo. La cerramos antes de apagar la bomba de vacío. La apagamos. Ya el sistema todo tiene vacío. Tanto hasta la botella. ¿Qué vamos a hacer? Ya previamente ya tiene que estar conectado también a la condensadora. ¿Qué va a hacer? Que cuando nosotros abramos la llave, el refrigerante, por ende, va a buscar donde va a succionar el cilindro. Y va a ir bajando poco a poco. Esto es de verdad que esto es muy bueno. Esto yo lo uso cuando voy a recuperar refrigerante, que voy a hacer una reparación en el aire y que el cliente se ahorre ese gasto. Y así uno no contamina el medio ambiente. Evitamos de estar haciendo contaminación. Entonces, con este sistema uno se puede ahorrar hasta el 60, del 60, 80% del refrigerante o si no más. Otra tip que les puedo dar es que cuando lo estemos recuperando, nosotros podemos meter este balde en un balde grande de pintura. Una agua fría. Inclusive le metemos hielo el agua, para que cuando este esté más frío, como está en la condensadora, va a bajar más rápidamente a almacenarse en el cilindro. Y ahora que este sistema funciona a la perfección. Vamos ahora a llevarlo al campo. Vamos a conectarlo. Bueno amigos, ya tenemos todo conectado. Podemos aplicar la lógica de la herramienta que fabricamos. Esta la vamos a conectar. Después en la válvula de servicio se está montado el equipo trabajando. Claro, siempre y cuando las llaves tienen que estar cerradas. Porque le vamos a hacer vacío el cilindro para que podamos cargarlo de gas. Entonces, primero hay que conectar todo el sistema antes de hacer el vacío. En este caso lo vamos a conectar aquí porque está desmontada. Vamos a encontrar la válvula de alta. La puede funcionar todo el refrigerante. Vamos a conectar por aquí, por una de las dos gustanillos que soldamos en la herramienta. El otro gustanillo de la herramienta continúa. Digamos que el flujo pasa por el manómetro. Pasa por el manómetro. Se conectamos en la parte donde mide el manómetro. Luego continúa el flujo. Y donde vamos a envasar el refrigerante. Antes de envasar el refrigerante, vamos a colocarlo en el balde que hicimos. Y colocamos hierro anteriormente. La botella está bien fría. Vamos a ir enfriando la botella. Le damos la llave abierta. Cerramos aquí. Y la válvula que soldamos en la herramienta. La válvula de un aire en un aire mini split. Es porque aquí vamos a conectar la bomba de vacío. La cual abrimos la llave. La dejamos toda abierta. Para proceder el vacío. Después que nosotros hagamos el vacío al cilindro. Procedemos a cerrar la llave. Para que el refrigerante cuando abramos la llave no salga por la bomba de vacío. Sino trancarla. Por eso esta es la utilidad de esta llave. Que la soldamos con los materiales reciclables que teníamos en nuestra casa. Ahora ya que lo abrimos. Abrimos la llave del manómetro. Que aseguramos que esté abierta. Y procedemos a hacer el vacío. Y procedemos a hacer el vacío. Estamos haciendo el vacío. Y vemos la aguja bajando. En este caso el vacío se lo estamos haciendo. Actualmente es al cilindro. Lo tenemos aquí. Lo estamos haciendo el cilindro. La aguja va bajando. Si se dan cuenta. Ya llegó la aguja a menos 30 micrones. Lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a cerrar la llave. Antes de apagar la bomba de vacío. Para que no pierda el vacío del cilindro. Cerramos la llave. Apagamos la bomba de vacío. Ya la bomba de vacío hizo su trabajo. Me dejó aquí el equipo en vacío. La abrimos aquí. Podemos desconectar la bomba de vacío. La herramienta se mantiene en vacío. Lo que tenemos actualmente. Dejamos en vacío el cilindro. Lo tenemos en vacío. Vamos a dejarlo de esa forma. Bueno. Ahora. Procedemos. Abrir. La barbura. Ahí nos vamos a dar cuenta que la aguja va a subir. Y luego va a empezar a descender. Va a empezar a descender. Vamos a proceder. Lo hacemos. Echamos seccerminé. Echamos seccerminé. Que la leche ya esté fría. Fue la saturación. a la aguja como va entonces si ustedes oyen el sonido la aguja trató de subir ahora está bajando aquí te ahorras por lo menos entre el 70 80 por ciento en algunos casos te ahorras hasta el 90 por ciento del refrigerante y acerrándola 80 90 por ciento prácticamente como hay bueno amigos ya hemos terminado con este corto tutorial espero que les sirva y les recuerdo nuevamente suscribirse de darle like y a la campanita para que le llegue material de este tipo